En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad Hoy veo muy cerca, lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá, como un viejo amigo leal Me aproximo y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro, helado enigma en mi Al igual que tú, mas hoy podrás salir Muéstrate, te muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Ya voy por fin segura, que completa estaré Por un motivo vengo, y es por lo que nací tal vez Nunca fui como nosotros, lo normal yo no viví Tú no dirás, se aclarará, porque hay esto en mi Muéstrate, ya ves que no tiemblo Aquí estoy, por fin verás Pero es quizá la respuesta que hay que buscar Muéstrate, te voy a conocer A mí ven ya, madre y sal No esperaré Ni un poco más A mí ven ya Abre y sal No esperaré No esperaré Ni un poco más No esperaré Ni un poco más